bienvenidos amigos de latinoamerica les vengo a traer una revisión en este caso la figura de cyborg bueno esta figura no la podía conseguir en un pack individual así que me la terminé comprando bueno con un vehículo que venía a cyborg que está bastante desasapable este la verdad que esta figura tiene mucho pero mucho detalle no para hacer la figura de esta escala si se puede apreciar y la voz en esta cámara hija de la gran 7 un poco vemos todo el diseño de la armadura la verdad que está muy buena después hay una variante que tiene el clásico brazo cañón esta tiene las dos manos la carita tiende a ser redondita como en el caso de wonder woman y bueno el mismo caso ocurre con harley queen que contaba las figuritas las figuritas las figuras femeninas de esta línea bueno este accesorio se puede quitar el de harley queen yo lo tengo con el mazo bueno las figuras femeninas suelen tener esa carita así como de galletita en el caso de cyborg bueno ocurre lo mismo por otro lado tenemos que lo que sería el pelo el afro tiene textura y es una figura la verdad que bastante bastante meritoria y muy muy linda bueno las articulaciones son las de que ya conocemos arriba y abajo una vieja pelando ajo y atrás hacia adelante estas figuras la verdad que hubieran sido excelentes con aunque sea una articulación bueno como comentaba individual en cada pierna y bueno si no se daba eso una articulación en el medio de la cintura pero bueno tienen también a la idea es que sean figuras sencillas sean simples pero digamos no deja de lado por eso lo que serían este estos detalles del esculpido no que se puede haber se puede ver y apreciar que tiene la figura si bien ojo por otro lado lo que ocurre con marvel es que la verdad que en lo que sería en el esculpido de cada personaje y la verdad honestamente le pasa el trapo pero por otro lado es como es otra onda este digamos yo que sé no es si me gustan las dos lados dentro de su estilo porque es un estilo distinto que tiene están están bien están bien acá dentro de todo tratan de darle un tono caricaturesco por así decirlo bueno acá también obviamente pero tiene es más compleja la el esculpido pero no 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 por eso realmente podría decir que es mejor no 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 es mejor es otra historia a mí honestamente me gustan más estas figuras a pesar de todo como bueno un gusto un gusto personal bueno acá tenemos spiderman que se repite 800 mil veces este spiderman en particular tiene bueno esta telalánea que tiene esta forma de gancho porque la idea es que lo puedas este colgar de cualquier cualquier parte por ejemplo este detalle de las manos las odio así queda la palma demasiado grande si por ejemplo estas figuras de play school son más chicas que las de en líneas generales que las de imagines ex en el caso de thor bueno tor bueno tor es de por sí dentro de esta línea de por sí dentro de esta línea de la línea de play school es más grande es un poquito bueno más grande pero se nota que es más grande bueno también porque el personaje no es más grande pero en las de imagines ex en sí más o menos todas tienen una misma altura y y es de lo que es el doctor de un al lado igual ojo no desentonar a pesar de todo no digamos si vos querés juntar los dos no 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 queda mal digamos no tener una por ejemplo en el caso de este ven que para la par había figuras que van a la par vamos normalmente no no desentonar este bueno espero que les haya gustado esta esta review si te gustó dale like y bueno nos estaremos viendo en otra revisión si quieres suscribirte hay más vídeos lo permite poner llegar a gustar y bueno en fin hasta luego soy el doctor doom y rompo hortos